O sea, yo te pregunto, ¿tienes hambre? Sí. Tienes que decir si estoy con hambre. Y cuando quiero decir sí, yo soy 22 y ella es 15. Y usted no se va mayor. Sí, yo me parece... Sí, yo te pregunto. 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 Yo te pregunto. Sí, yo te pregunto. Yo te pregunto. Sí, 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 yo te pregunto.